Tanto tiempo Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a miel Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo validad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor, la eternidad No sé si tengo amor, la eternidad No pretendo ser tu dueña No soy nada, no sé si tengo amor, la eternidad No soy nada, yo no tengo vanidad No sé si tengo amor, la eternidad Y vivirá sabor a mí No sé si tengo amor, la eternidad No sé si tengo amor